...de lo tradicional de nuestras fiestas, ustedes mismos prepararon, sus padres de familia y sus madres de familia enviaron un platillo para degustar y nos vamos a organizar para pasar a las mesas, acuérdense que las señoras del comedor hicieron horchata para todos los niños y guacamole así que ahorita vamos a pasar por grupos, maestros, cada quien forme su grupo y lo vamos a ir pasando Valet y Lavi del Cebetis 81 de esta ciudad ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! ¡Aquí de la Sierra Madre hay una ciudad bonita! Gracias por ver el video.